Ollanta Humala se convirtió en papá por tercera vez. Esta tarde vino al mundo su primer hijo varón al que le pondrá de nombre Samin. Ya nació, se llama Samin Malco, Humala Heredia Larcón. Con la emoción y el orgullo que le da ser su hermana mayor, Naira Humala presentó a Samin, el tercer hijo y tan esperado varón de la familia Humala Heredia. Samin, sí, es un hombre quechua. Significa que trae prosperidad, tranquilidad, que trae dicha. Estoy muy emocionada. Muy emocionada. Sí, porque ya nació y ahí estaba lactando, después se echó, se durmió. ¿A qué le parece, papá y mamá? A los dos en realidad. Nació hoy aproximadamente a las dos de la tarde, con un peso de 3,900 kilos y midiendo 51 centímetros y medio. Emocionado de tanta felicidad, Ollanta Humala confesó haber participado del parto por cesárea de su hijo. Y en este video comparte con nosotros su dicha y nos deja ver los primeros minutos de vida de Samin. Estoy muy contento por esta bendición de Dios y les agradezco a todos ustedes que estén hoy día acá para compartir esta bendición con todo el pueblo de Perú. Yo también les deseo a todos tener felicidad de esta naturaleza. Hace una semana Nadine Heredia aparecía en público con casi 40 semanas de embarazo durante la presentación de la plancha presidencial de la Alianza Gana Perú. Hoy, el tema político ha quedado de lado gracias a Samin. Tenemos que ponerle pañitos todo el tiempo, pañales. Y tiene que lactar todos los días. Todos los bebés. Tiene que ponerse favor a ustedes para que mamá pueda poder venir a mi bebé. Soy la mayor mayor. Madre, yo soy la mediana porque yo comía la manita. Bueno, y felicitamos al comandante Ollanta, Humala y a su linda familia, por supuesto, a Nadine Heredia, por esta nueva luz que va a alumbrar sus vidas. Hay que celebrar con él, política aparte, simplemente hay que felicitarlo por este gran logro. Y un cariñoso saludo de parte de la gente de 24 horas para él y para su linda familia. Muy bien. Muy bien.